Una tras otra es mi corazón Siempre cayendo contigo en el mismo horror De las mujeres andaba jurado Y mira nomás no dejo de pensar en tu amor De tu sonrisa me enamoré De tus ojitos tu boca el color de tu piel Yo lo que quiero es estar a tu lado Te canto de frente que como le vamos a hacer Soñando contigo me paso la vida Gemando por volver a verte en mi vida Por algo el destino te puso a mi lado Él quiere que vivas la vida conmigo Andale niña Niña de mi corazón Ando llorando desconsolado Quiero pensar que ya estás a mi lado Cáptame ya esta herida de amor Andale niña Andale amor Quiero que escuches mi serenata Cada palabra del fondo de mi alma Pa' que me digas que sí Niña de mi corazón Soñando contigo me paso la vida Temblando por volver a verte en mi vida Por algo el destino te puso a mi lado Él quiere que vivas la vida conmigo Andale niña de mi corazón Ando llorando desconsolado Quiero pensar que ya estás a mi lado Cáptame ya esta herida de amor Andale niña Andale amor Quiero que escuches mi serenata Cada palabra del fondo de mi alma Pa' que me digas que sí Niña de mi corazón Niña de mi corazón moon La yeah Yeah Gracias por ver el video